El Archivo Mundial del Ártico, Arctic World Archive, o AWA en siglas, es una instalación subterránea ubicada en Svalbard, Noruega, diseñada para preservar la información más valiosa y crucial de la humanidad en un entorno seguro y de largo plazo. El archivo está en el mismo archipiélago que el Svalbard Global Seed Ball y aprovecha las condiciones naturales del Ártico, ese frío que actúa como un gran congelador y aporta la estabilidad geológica para garantizar la preservación a largo plazo. ¿Te preguntarás qué tiene que ver esta información con el tema del video? Pues bien, si quieres averiguarlo, quédate hasta el final. El almacenamiento de información y recursos ha sido una característica fundamental de la humanidad desde tiempos prehistóricos y ha evolucionado en formas muy diversas, desde registros físicos hasta tecnologías avanzadas. Los humanos que tuvieron contacto directo con sus creadores y fueron construidos por ellos debieron aprender muchas cosas solo con la observación. Y los que no recibieron la instrucción directa de estos llamados dioses, de igual forma desarrollaron la idea de almacenar lo que le era útil de manera natural. Tal es el ejemplo de los bastones de conteo del Paleolítico hace 20.000 o 30.000 años. Estos son los primeros registros conocidos de almacenamiento de información. Se trataba de huesos o palos en los que se hacían muesca para contar o registrar cantidades. Un famoso ejemplo es el hueso de Ishango, encontrado en África, que data de hace unos 20.000 años. Se utilizaba probablemente para llevar un registro de bienes o eventos, eventos importantes y lo que ellos tenían. Tenemos también el almacenamiento de alimentos en silos y graneros del Neolítico hace 10.000 a 12.000 años y la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla sumeria de 3.000 a.C. Estas tablillas eran una manera de administrar y de registrar todo lo que tenían en sus almacenes. Este almacenamiento es aún más interesante. Los sumerios se han distinguido por haber sido una civilización que mostró un gran valor hacia la archivación de documentos. Tenían un sistema organizadísimo y gracias a esto hoy podemos entender muchas cosas de ellos y saber que existieron. De hecho, recientemente nos han llegado tablillas y otros objetos bastante curiosos con información grabada en su superficie de hasta 5.000 años. Por ejemplo, recientemente realizaron el hallazgo de unas bolas o esferas de arcilla y mediante un escaneo que realizaron por tomografía computarizada destinado a examinar el interior de las bolas de arcilla, llegaron a la reveladora conclusión de que éstas pudieron ser el más antiguo sistema de almacenamiento de datos del mundo. Vean qué interesante porque hasta ahora hemos siempre visto tablillas y objetos, también esculturas con grabados escritos, era característico también, pero esas esferas me llaman mucho la atención. Ese mismo concepto envuelve la existencia de los archivos subterráneos actuales. El mismo concepto que había en el pasado, nosotros lo llevamos hoy, y por eso hice esa referencia al archivo mundial del Ártico. El objetivo principal de este archivo mundial es garantizar la preservación del conocimiento humano, la cultura y los avances científicos, protegiéndolos de desastres naturales, guerras o catástrofes tecnológicas. Como se pueden dar cuenta, la humanidad, nosotros y bueno, los científicos y las personas que se encargan de estas tareas tienen muy presente que estamos en constante amenaza, porque aunque no nos lo estén diciendo para no, digamos, que entremos en pánico, allá afuera hay objetos, cuerpos enormes que pueden llegar y que ya lo han hecho en pasado. De esta manera están preservando en lo posible toda la información de todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero no solo. Un objetivo que no es muy difuso es el almacenamiento de información humana, y para ser más precisos, el del almacenamiento de ADN humano. Esto no se está comunicando a grandes voces ni se está diciendo, pero claro que lo están haciendo. Está diseñado para ser un plan de respaldo para la humanidad. Un lugar, estoy hablando de este lugar de almacenamiento, es un lugar donde la civilización puede recuperar su conocimiento si alguna vez se pierden los archivos tradicionales, que con toda seguridad puede suceder. En este canal yo les he ido trayendo informaciones que prueban que los sumerios convivieron con una, no sé cómo llamarlo, con unos individuos, porque si digo raza puede ser problemático y no sabemos si eran de nuestra misma especie, pero eran muy similes a nosotros. Y de hecho, según las narraciones, las narraciones de los sumerios, nosotros provenimos de ellos, porque ya les he contado esa historia en numerosas ocasiones. Estos señores o dioses, como hoy nosotros los llamamos, recibían el epíteto de Anunnaki, el cual señalaba en sí de dónde venían. Venían de allá afuera, del cielo, porque An es cielo, Anunnaki son los hijos o la descendencia o los descendientes del cielo, los que descendieron del cielo. Tiene varias maneras de interpretarse este término, pero básicamente nos está hablando de su proveniencia. Las narraciones sumerias han sido interpretadas según los datos históricos y lingüísticos que han ido desarrollando los investigadores especializados en las culturas del Medio Oriente. Bajo esa perspectiva, todo lo que se salga de la oficialidad de esa línea oficial es llamado mito. Así que el mito es como un límite, una frontera hasta donde llegan los estudiosos oficiales. Por esta razón, ellos no se atreven a hacer hipótesis distintas a partir de datos que son interesantes, que han sido arrojados por todas estas narraciones. Ellos no van más allá. Yo misma lo he comprobado leyendo a Petinato, leyendo a Peinado, leyendo a Kramer. En particular, Giovanni Petinato lo ha comentado en un libro que tengo muy valioso respecto a la mitología sumeria, que él no quería como dar opiniones o ir más allá de lo que traducía. Y nunca quiso ir más allá, ni hacer hipótesis, ni nada en absoluto. Algo que hace Petinato es, por ejemplo, dejar los espacios en blanco de las traducciones que él hacía cuando había huecos, porque estas tablillas obviamente están llenas de rupturas, de grietas y cosas, y a veces se ha borrado literalmente lo que allí decía. Entonces él deja, entre paréntesis, el espacio para que no se pueda prestar alguna interpretación o a que podamos sumarle algo más. De lo cual esto ha sido la grandísima crítica que han dirigido hacia Sekaria Sitchin, porque él sí, leyendo el contexto y todo, continuaba las historias. Entonces esto no le gusta a muchas personas y por eso lo atacaron en gran manera. Pero yo pienso que para poder entender conceptos complejos de la mentalidad sumeria, sí debemos adentrarnos en esa zona peligrosa, en esa región llamada mitología, porque es precisamente esa donde se nos narran los inicios del todo, del universo mismo, de todo cuanto nosotros conocemos. Así que creo que es importantísimo y no debemos hacerlo a un lado e ignorarlo solo por el hecho de que no podemos estar seguros de que eso sea así o no sea así. Además de que coincide con muchísimas otras llamadas mitologías en el mundo, por eso hay que tomarlo bastante en serio, según pienso yo. Y yo les propongo en este video poder ir un poco más allá, analizar y explorar esa zona, digamos, de riesgo, por llamarla de alguna manera. Y tal vez nos demos cuenta que hay otras vías posibles y que son viables, perdón la redundancia. De manera que esa es mi propuesta para que puedan ver este video sin prejuicios, sin prejuzgar lo que vamos a, lo que van a ver en este video, lo que les voy a exponer. Y más bien cada uno bajo su juicio y su criterio decide si tenerlo allí, digamos, tenerlo en cuenta como una posibilidad o si descartarlo. Absolutamente. ¿Por qué les dije en el post que no es un video para creyentes? Porque de eso se trata. No se trata de que vengan aquí a creer lo que yo les digo. Tampoco se trata de que yo les esté destruyendo sus creencias o porque hay personas que me han dicho que la información que traigo aquí es maléfica. Bueno, no sé qué términos usan tremendos. En realidad yo les hago esa propuesta, que puedan ustedes tener como sobre la mesa todas esas posibilidades. Eso fue lo que hizo también Sitchin. Y por eso pienso que es válido seguirlo para poder ver un poco más allá con sus análisis. Ya si uno piensa que no es viable o se da cuenta y puede confirmarlo, entonces lo desecha. Pero no pienso que sea válido desechar ciertas hipótesis a priori. Y yo aquí voy a hacer una hipótesis que es mía, que no la extraje de ninguna parte, de ningún libro, porque nadie ha hecho esa relación, pero se las quería compartir. Por eso les digo, no es para creyentes, no es para que me crean, sino para que la conozcan y la juzguen bajo sus criterios. Porque aquí en el canal me han hecho una pregunta muy frecuente y es, bueno, cuando construyeron o hicieron al humano, por no llamarlo creación, cuando lo modelaron, cuando lo hicieron en laboratorio, ¿en qué momento pusieron el espíritu o el alma en ese humano? También he visto en varios canales que se habla de quién tiene alma y quién no, quién tiene espíritu y quién no. Y creo que es peligroso decir esto, señalar a una cierta población independiente de su comportamiento o a sus creencias y decir que ellos no tienen alma. Creo que es peligroso hacer ese tipo de señalamientos y pienso que primero que todo hay que entender cuál es el origen de lo que nosotros llamamos alma. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Por qué pensamos que tenemos un alma o espíritu? Porque también allí alma y espíritu son dos cosas distintas y las suelen poner juntas porque las personas no saben ni siquiera diferenciar los conceptos y no conocen la raíz de estos términos que yo ya les hice aquí un examen etimológico al respecto y sin embargo todavía las personas pues siguen como confundidas y el hecho de que yo les exponga la raíz de estos términos y digamos el origen de estas creencias no significa que yo esté negando porque quiero que esté clarísimo esto, que yo esté negando que existe un espíritu o que existe el alma. Para nada, yo no estoy negando porque no lo puedo negar así como tampoco se los puedo confirmar. Sería una persona muy necia negarles que existe espíritu o que existe un mundo espiritual o que haya un más allá espiritual. No lo puedo negar absolutamente y yo quiero abordar ese tema con mucha seriedad pero con mucha preparación y muchos argumentos que puedan darnos un fundamento para entender un poco, aunque por más argumentos que tengamos, si existe un mundo espiritual existe con o sin nuestros argumentos y si no existe igual. Entonces hasta que nadie lo confirme y pueda probarlo pues es difícil. En fin, bajo la experiencia individual, algunas personas sienten que lo han probado y eso es una cosa muy personal. Lo que quiero decir es que lo abordaré en futuro pero me prepararé mucho para hacerlo porque no quiero ser autorreferencial, no quiero traerles yo pienso, yo opino, no. Yo les doy las opiniones mías al final de cada vídeo y pues si no para que tenga un canal porque un canal es también para transmitir nuestras opiniones, por eso tenemos canales. De modo que los invito a esta hipótesis que yo misma construí mediante las fuentes que he ido estudiando, mediante lo que he ido viendo. Me pareció algo interesante, lo he discutido con otras personas y como les digo cada quien lo puede tomar como algo interesante o como algo que no tiene absolutamente sentido. Así que yo después veré sus comentarios al respecto. Para ver si los Anunnaki pusieron un espíritu, como entendemos esa palabra, al lulu, o sea al humano, debemos saber si existe el concepto de espíritu como lo concebimos hoy. Si existió en la cultura sumerio en la cultura sumeria ese concepto porque creo que es lo primero que hay que hacer. El término sumerio que a menudo los estudiosos, los sumerólogos, asiriólogos, todos traducen como espíritu es sí o sigue, que se refiere al aliento, vida o espíritu, al final decimos nosotros en un sentido vital porque nosotros también nos referimos al espíritu como algo de vitalidad. Hoy estoy baja de espíritu, hoy tengo el caído el espíritu porque esa palabra ha tenido una evolución y miren es totalmente igual el concepto al hebreo, al concepto hebreo del del nefesh que ya les he hablado aquí en el canal y muy cercano también vamos a ver con el término ruaj. Estos significados que les acabo de dar corresponden claramente al término en hebreo nefesh como les decía porque aquí estoy leyendo lo que yo escribí porque desafortunadamente no tengo una memoria virtuosa entonces debo leer lo que yo misma pienso y lo pongo por escrito y lo que averigo. Literalmente nefesh significa garganta y está todo esto ha ido digamos también ligado a respiración, una respiración garganta que es traducido como alma o también a ruaj que significa aire, viento, viento en movimiento, ruaj que ya hemos hablado también de ese término que tiene también su manera de ser de digamos de significar su polisemia en la biblia porque aparece bastante y lo traducen como espíritu. Otro término sumerio relacionado con esto es gidim que en acadio es etemu que se ha interpretado como espíritu o ya fantasma porque todo esto va mutando entonces ya no es espíritu simplemente de vitalidad, esencia de la vida, no, ahora ya es un espíritu y ya se vuelve fantasma. Todos estos términos han sido interpretados como digamos una entidad inteligente independiente que se puede separar del cuerpo físico. El término etemu en la mitología sumeria se refiere a un concepto que a menudo se traduce como espíritu o sombra. Miren qué interesante, también sombra. Son esos términos que ellos buscaban para definir algo y siempre les he dicho dejemos abiertas las posibilidades a ese algo para ver qué podría ser porque aquí en el canal hacemos esto, hacemos análisis, qué podría ser ese espíritu, qué podría ser esa sombra, ese etemu, ese etemu porque si nosotros decimos espíritu ya de una vez se nos viene el espíritu como nosotros lo vemos, ¿ven? Entonces es interesante lo de sombra me llama la atención y se asocia con el alma, volvemos a decir alma, de una persona fallecida, miren qué curioso porque aquí estamos hablando en español y el alma en realidad si ustedes van a analizar el origen de esa palabra alma es hebrea y quiere decir es el ser viviente entero, o sea el alma podía ser también hasta la sangre, un alma viviente o un alma muerta también, es el cuerpo, el conjunto del humano es el alma o el nefesh que es lo mismo, nefesh como lo traducimos, entonces hay que estar muy claros con eso, ahorita el alma nosotros hablamos del alma, las almas como algo etéreo, la raíz de la palabra etemu no está completamente clara, ojo porque es que la lengua sumeria es una lengua que no ha podido ser totalmente descifrada porque es muy antigua y lo poco que tenemos del sumerio es gracias a los acadios, así que tenemos que tener eso en cuenta porque en realidad no es que tengamos ya todo descifrado del sumerio, por eso la raíz de temu no podemos estar seguros de que como era. Se considera sin embargo que está relacionada con conceptos de sombra o presencia, este me gusta más porque digamos que va dejando más abierta la posibilidad, algo más real, que ellos interpretaban así ese temu era una sombra o una presencia, eso habla ya de algo que ellos percibían con sus sentidos, algo que ellos sentían, me suenan más a mí, porque el título espíritu es muy contemporáneo, es una cosa moderna, muy nuestra, entonces vuelvo y le repito, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero me gusta más ir como a estos términos esenciales, sombra o presencia. El uso del término se ha interpretado como la indicación de una existencia después de la muerte. Esta es la interpretación que tenemos nosotros, de manera que se ha asumido por parte de los estudiosos simplemente que están hablando de una existencia después de la muerte. Sin embargo, en lo que yo he ido encontrando, lo que yo he ido encontrando en mis libros y en averiguaciones que he hecho respecto a los sumerios es esa ausencia de un cielo, de un cielo o infierno espirituales, eso no existe en ellos, de eso estamos seguros porque no hay ese cielo como recompensa o infierno espiritual. Ellos más bien hablan de un lugar que se llama el kur. El kur es un término sumerio, el kur, al cual le atribuyen un significado de inframundo. Miren qué interesante, o tierra de los muertos, a mí me suena también algo más real. El inframundo es lo que está debajo, lo que está dentro de la tierra. O tierra de los muertos, una región montañosa o lejana, también muy concreto. Es uno de los conceptos clave en la mitología sumeria relacionado con el lugar donde se supone que las almas iban después de morir, una especie de más allá o ultratumba. Entonces, como acabamos de ver, para ellos había un lugar llamado kur, donde las personas cuando ya morían, de ellos quedaba algo llamado temu, etemu, que era una sombra o presencia. Y esa sombra o presencia se iba a un lugar sombrío, de ultratumba, llamado kur, que era un territorio, como una montaña, una región lejana, triste, sombría, porque ellos la describen así. Le tenían ese temor a ese lugar. Hasta aquí, pues, no parece que tengamos una gran novedad. En todo se ve muy similar a las creencias actuales. Pero me parece sospechosamente similar a las creencias actuales, porque si nos fijamos bien, los sumerios siempre se han caracterizado por ser distintos. Y, curiosamente, no los estudian mucho. Se habla muchísimo de las creencias judías y de tantas corrientes, pero de los sumerios no. Y lo gracioso es que muchas de las creencias y muchísimas cosas que nosotros pensamos y decimos dentro de nuestro lenguaje y creemos, se supone que la raíz era sumeria, porque viene de ahí. Esa fue la primera grande civilización. Ahora, ojo, porque ya se descubrió también, más o menos al mismo tiempo, que sumeria, se descubre una gran civilización poco estudiada también, que es Arapa. Y la tendremos que estudiar a profundidad, porque estas dos civilizaciones son muy importantes. Y Arapa hay poquísimo todavía. También como los sumerios no han descifrado muchas cosas todavía, aunque los sumerios ya, a estas alturas, ya están más estudiados inclusive que los mismos Arapa. La tenían allí como los sumerios. No reconocían que existían. Estaba allí como que encontraron unas ruinas, pero como que no sabían si eran de aquí o de allá. Como que no los identificaban y no les dieron importancia. Ahora sí ya se está empezando a ver la gran importancia de esa cultura y la tendremos que ver cuando vamos a ir a ver las culturas del Indo y toda esa historia tan increíble que está en la región del Indo. Por eso hago esta aclaración, porque no es que los sumerios sean los más antiguos. Es de los que más hemos recogido información, de los primeros de los cuales tenemos noticias. Pero es muy probable que un día se descubra la civilización, por ejemplo, que construyó Gobekli Tepe. ¿Serían los mismos de Arapa o serían los mismos? Hay que ver, porque no se sabe quiénes eran y antes de ellos quiénes estaban. Es que hay muchas civilizaciones que se han perdido con el tiempo. Bueno, perdón por ese paréntesis y continuemos. Entonces ya vimos que era el Kur, donde se iban después de fallecer, donde iba la sombra o, digamos, esa esencia de la persona. Siendo así, entonces, Kur es interpretado como el reino de los muertos, donde las almas, entre comillas, o Gidim, que eran sombras de los fallecidos, vivían en una existencia triste y sin alegría. Siempre los sumerios tristes y sin alegría. Este inframundo era regido por la diosa Eres Kigal, la reina del inframundo. O sea, ella era la encargada de ese distrito, llamémoslo así, de ese lugar llamado inframundo. Y ese distrito, como lo llamo yo, o ese territorio, estaba separado del mundo de los vivos. Por el río Ubur, estamos hablando nuevamente de una cosa real, un río. O sea, son cosas concretas, terreno, territorio, río. Eres Kigal, aunque su rol era más específico en el inframundo, o sea, debajo, allá abajo, era una parte integral de la familia de los Anunnaki. Ella tenía parentescos claros con dioses como Inanna, Anu y Nergal. Nergal era el esposo y Nergal era un militar. Entonces, vamos a tratar de entender qué era Eres Kigal, qué rol ejercía, porque aquí se habla de que era la reina del inframundo. O sea, ella gobernaba algo allá abajo, ella administraba algo. Esto la coloca ella dentro del linaje divino de los Anunnaki. Ya sabemos cuando hablamos de divinidad que no es divinidad teológica. Incluso si su reino o su territorio y responsabilidades eran principalmente sobre el inframundo, o sea, bajo tierra, pongamos atención a las características que sobresalen de Eres Kigal. Eres Kigal no interactúa con el mundo de los vivos, a excepción de raras ocasiones, lo que resalta su aislamiento en un reino oscuro y distante. Ella estaba allá abajo haciendo algo, o sea, ya no interactuaba mucho aquí arriba. Esto también la presenta como una figura distante y temida por los vivos. Yo me imagino pues que le temían los sumerios porque ella administraba algo que a ellos les daba miedo. Vamos a tratar de entender qué podría ser esto. Eres Kigal es una gobernante estricta. Vean bien las características. Estricta y justa en su reino. Ahora, ya tenemos pistas. Era estricta. ¿Por qué debía ser estricta una persona? Digamos, pensemos en términos lógicos y como ya bien sabemos, los Anunnaki no eran seres espirituales. Eran seres probablemente extraterrestres que venían aquí, que nos visitaban. O algunos piensan que eran humanos, que ya habían salido de la tierra. En fin, eran individuos de carne y hueso. Pero déjémoslo así, para no encasillarlos con algún tipo de especie. Pero aquí dice que ella era una gobernante estricta. Curioso, porque si está al otro lado, ¿por qué debía ser estricta, organizativa? Y dice, justa. La justicia, ¿no? En este territorio, llamado Cur, su reino se describe como sombrío, claro, si estaba debajo, donde las almas de los muertos llevan una existencia de sombra, alimentándose de polvo y barro. Vean qué curioso, porque como les decía, no es un lugar espiritual, es un lugar físico, donde hay polvo y barro. Y he visto en pasajes traducidos por sumerólogos y donde dice que ellos beben agua, o sea, los que ya se fueron, beben agua y comen polvo. Entonces, es bien particular esto. No está hablando de una existencia metafísica, porque si los sumeros tenían la idea de un mundo espiritual, ¿por qué no lo están interpretando en sus escritos? ¿Por qué son tan concretos? En el mito del descenso de Inanna, cuando Inanna es llevada al inframundo, Ereshkigal pasa por un proceso de duelo y se menciona que llora y experimenta emociones intensas. Esto la humaniza, presentándola como una figura capaz de sufrir, a pesar de su rol temido. Pero yo me pregunto si Ereshkigal, si el inframundo era la continuación de la vida después de la muerte, ¿por qué estaba tan consternada Ereshkigal? O sea, me parece contradictorio, porque si todavía la vida continúa, ¿quién no lo sabía mejor que Ereshkigal? Ella lo sabía bien, ¿no? Pero se supone que ella gobernaba en ese más allá. Pero Ereshkigal es una de las diosas más poderosas de la mitología sumeria. O sea, tenía autoridad, gobernando sobre un dominio que ningún otro dios podía usurpar. Vean qué curioso. Esto la convierte en un símbolo de autoridad, como les decía, femenina, con un rol autónomo que no depende de una relación con otros dioses. Era autónoma. O sea, solo ella sabía lo que tenía que hacer. Ella era una especialista en un campo que los otros no podían ir y meter su nariz allí, porque ella se enojaba y habría problemas serios seguramente. Era una administradora, era una mujer de autoridad, porque tendría un conocimiento particular y la temían los sumerios. La temían porque ella estaba allá abajo haciendo no sé qué, vamos a ver. Y allá donde ella estaba, Ereshkigal, llegaban las almas o los Temu o los Gidim de los sumerios y también de los dioses, porque por allá estuvo Inanna. Cuando se habla del Kur, se habla de un lugar de donde nadie regresa. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y está, sí, muy relacionado con la muerte. De eso no tenemos duda, porque el Kur es un lugar donde se va después de morir. Entonces, pues, me pregunto qué conocimientos especiales tenía Ereshkigal para ser temida y respetada y para que ningún otro dios se atreviera a entrar ahí en sus dominios bajo tierra. ¿Será que ese lugar subterráneo era simbólico o era físico como lo dice el nombre? Kur, montaña, territorio. La etimología de Kur, ¿cuál es? Vamos a ver, es muy importante. Montaña o tierra extranjera. Eso es Kur. Yo conozco otro lugar entre montañas que tiene esas características. Donde se llevan las almas no solo de los humanos, también de otras especies, animales y vegetales. Que para un humano del pasado sí lo veía o sí lo ve hoy. Digamos que un humano de la prehistoria del neolítico, digamos, se despierta y lo llevamos allí y le explicamos lo que hay allí, pues se va a aterrorizar y va a decir yo no quiero ir a ese lugar. ¿Y cómo va a ver a las personas que administran ese archivo? Porque les estoy hablando Svalbard Global Seed Vault del cual les hablaba antes que está situado en el archipiélago de Svalbard, Noruega y que es un búnker subterráneo diseñado para almacenar semillas de todo el mundo para preservarlas preservar esa biodiversidad en caso de una catástrofe como les decía. Además de esto hay otras instalaciones también como el Arctic World Archive que también está en Svalbard. Este archivo almacena datos importantes de la humanidad en formatos de almacenamiento duraderos como discos de cristal cuántico. Vean que ya estamos en este nivel. Ya estamos usando el cristal como lo hicieron en pasado porque yo aquí les he hablado ya de los famosos mitos entre comillas que nos hablan de unos cristales con los cuales los dioses se comunicaban con los humanos aquí o con los semidioses y los guiaban a través de los cristales. Los cristales tienen muchas cualidades entre esas la transmisión también y sobre todo aquí como vemos tienen la capacidad de almacenamiento de información y como ya encontramos la cuántica entonces con la física cuántica estamos ya empezando a explorar todo esto y esto ya es una realidad. Esta información que almacenan en esos cristales puede preservarse por miles de años. Tiene sentido. El Frozen Art Project es una iniciativa global dedicada a la preservación del ADN de animales en peligro de extinción así como de sus células y tejidos. Este proyecto tiene como objetivo almacenar el material genético antes de que las especies se extingan lo que permitirá futuros esfuerzos de clonación ojo o conservación de especies ADN almacenado células y tejido de animales especialmente de aquellos que están en riesgo de extinción como lo decía. También está el San Diego Frozen Zoo que como lo dice el nombre animalitos congelados embriones células reproductivas pero ustedes creen que solo son los animales y las plantas pues no no es así Human Genome Diversity Project que es un proyecto que se centra en el mapeo y almacenamiento del ADN humano para preservar la diversidad genética de diferentes poblaciones humanas de todo el mundo. Preserva ADN humano de diversas poblaciones con énfasis en la diversidad genética porque si algo pasa y tienen que reiniciar a la humanidad aquí o en otro lugar se necesita la diversidad genética como les dije en un video pasado con una sola pareja humana no se puede llegar a ninguna parte se extingue la especie y wow también el Vaticano tiene que tener su banco obvio su biobanco está el Vatican Biobank aquí en Italia este proyecto es una colaboración del Vaticano con investigadores de todo el mundo enfocada en la preservación del ADN humano no podía faltar el Vaticano su principal objetivo es almacenar ADN de comunidades y poblaciones humanas raras o únicas quién sabe cuáles son esas poblaciones raras o únicas muchas de las cuales podrían ser afectadas por desastres naturales o eventos sociopolíticos también dicen que almacenan ADN de poblaciones vulnerables y bien estos archivos de ADN y de información están en Noruega Reino Unido Estados Unidos y China con el National Gene Bank China National Gene Bank que es una de las instalaciones más avanzadas del mundo en la preservación de ADN almacena muestras genéticas de humanos animales plantas y microorganismos yo no sé si ustedes son de esas personas que han mandado a examinar su ADN por correo para ver si tienen por ahí genética de partes del mundo increíbles o de otras etnias de otros grupos humanos que ustedes ni sabían entonces ustedes están mandando su ADN ¿qué creen que harán con ese ADN? aparte de almacenar todos sus datos ustedes no saben qué harán con su ADN por eso yo sugiero no hacer eso primero que todo ni siquiera es totalmente fiable ese tipo de pruebas han dicho que es es un fiasco y segundo uno su ADN no lo va dejando por ahí porque un día de mañana ustedes van a ver por ahí otro otro usted otro ustedes y bueno es en broma pero es en serio porque ya la clonación es una realidad de manera que el ADN ahora es muy importante por muchas razones y si estamos en el tiempo de los sumerios pues tengamos en cuenta que ese ADN podría ser porque recordemos que en la narración bíblica del Bereshit del inicio del Génesis se le dice a ese kit informativo que contiene la imagen de los Elohim y que le transmiten al humano se le llama el Selem de manera que en palabras antiguas parece muy lejano a lo de hoy pero si nosotros vamos a ver lo que se hacía en pasado es realmente lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros y es lo que yo quisiera que ustedes pudieran percibir conmigo obviamente es muy subjetivo porque la gente puede ver algo muy distinto de hecho la mayor parte de personas ven cosas muy distintas a las que yo podría ver pero ¿por qué veo ahora así con este visor histórico de una manera distinta las cosas? porque después de haber abierto la mente con Mauro Viglino y otros investigadores ya te cambia toda la perspectiva y empiezas a ver que en el pasado sucedieron muchas cosas que nos indica que sí había un conocimiento primero que todo y que había unos individuos que tenían un gran conocimiento recordemos que hay un entre comillas mito que habla de los siete sabios Apkalu los siete sabios o los Apkalu que son esos que digamos dibujan o han dejado unos grabados en murales o en sellos que tienen como alitas tienen alas algunos los han interpretado de distintas maneras son esos Apkalu los llamados siete sabios que lo llama mitología sumeria también está en otras pero en realidad llama mucho la atención porque estos vinieron aquí a la tierra vinieron a enseñar a instruir a los humanos yo ya les he indicado que es sabio en el pasado a quienes llamaban sabios eran los científicos eran las personas que poseían conocimientos científicos se especializaban en la ciencia así que estos siete sabios vinieron instruyeron a los seres humanos y eran estos que tenían este famoso traje de pez que un día tendremos que ver todo esto porque es bien interesante y como siempre yo les digo dejar abiertas otras posibilidades esto del traje del pez es muy interesante también hemos visto interpretaciones de que a veces estos seres tienen cabeza de águila algunos han pensado y si fuera un casco tal vez o sea no hay que cerrarse a todas estas posibilidades así como hay personas que piensan que podían mutar de forma otros piensan de pronto sí efectivamente eran trajes con estas formas quizás no propiamente de animales pero así lo veían los sumerios no lo sé hay muchas digamos interrogantes que es mejor dejarlos abiertos hasta que no haya una confirmación y muchas cosas no pueden ser confirmadas por obvias razones pero esto de los siete sabios por ejemplo es bien interesante y ellos vinieron a instruir efectivamente a la humanidad y esto sucedió antes del diluvio por eso lo llaman los siete sabios prediluvianos es una historia que tendremos que ir a mirar seguramente entonces como les decía lo que yo he podido ver es que todo esto nosotros estamos simplemente repitiendo lo que ya había sucedido en pasado entonces los sumerios posiblemente vieron esos lugares bajo tierra donde se preservaba la vida se almacenaba se clasificaba por eso Ereshkigal era tan estricta porque era un lugar delicado donde no cualquiera podía entrar y quién sabe combinar quién sabe qué cosa entonces si los Anunnaki hicieron al humano seguramente sabían muy bien dónde se ubica su conciencia y pudieron enmagacinarla almacenarla en los cristales cuánticos dentro de almacenes subterráneos esto es lo que yo pienso que pudo haber sucedido para que naciera esa creencia de un lugar donde se almacenan las almas donde están allí y ese temor de los sumerios porque ellos temían de esa manera pudieron ser utilizados los cristales para capturar y preservar las conciencias humanas porque recordemos que algo que los científicos han estado buscando es dónde está nuestra conciencia dónde se ubica dónde está la mente es una cosa que ha empezado a interesar a los científicos entonces es muy probable seguramente los Anunnaki sí lo sabían muy bien y puede ser que por esto se hablaba de un lugar del cual no se salía nunca más porque efectivamente ahí estaban de alguna manera se continuaba también a existir porque es un modo de preservar tu ser tus recuerdos tu conciencia como lo quieres llamar tu alma tu espíritu tu sombra tu presencia tu imagen es que se le puede dar muchos nombres a esta cuestión y si lo pasamos a sumerio o a hebreo interesante en una visión científica estos cristales también podrían almacenar mapas completos del ADN de las personas junto con su información biológica en un nivel cuántico de esta forma los etemu no serían solo entre comillas espíritus incorpóreos sino que representarían una especie de resurrección potencial podemos pensar así donde el cuerpo y la mente de un individuo podrían ser recreados o despertados a partir de la información almacenada en estos cristales esta es mi hipótesis pero esto que yo les estoy diciendo ya lo están estudiando los científicos para hacerlo los cristales podrían actuar como almacenamientos de la historia conservando los recuerdos y conocimientos acumulados de generaciones anteriores en los almacenes de los etemu esto todo esto es hipotético yo les estoy planteando una escena hipotética no solo se guardarían los espíritus de individuos sino también los eventos y conocimientos clave de la civilización sumeria y sus descendientes los recuerdos colectivos de la humanidad podrían ser preservados para futuras generaciones en este escenario los cristales cuánticos podrían permitir que los etemu experimenten una especie de vida después de la muerte digitalizada donde las mentes almacenadas siguen viviendo dentro de los cristales estos entre comillas fantasmas no serían visibles en el mundo físico pero estarían encapsulados en un reino cuántico interactuando con la realidad de forma limitada como si fueran una proyección o simulación de sus vidas pasadas es justamente una de las cosas que buscamos nosotros hoy día hacer yo siempre vuelvo a las películas porque yo vi una con Johnny D por ejemplo donde a él él muere creo que es un científico no me acuerdo era malísima pero me pareció interesante ese elemento donde finalmente lo introducen en una computadora y eso es lo que se está tratando de hacer y ahora que ya descubrimos también de todo esto del mundo cuántico los computadores cuánticos bueno vamos a ver qué cosas vamos a hacer en futuro quizás yo no lo veré pero se está buscando poder transmitir la mente humana a un computador eso es algo que se fantasea con eso de manera rudimentaria estábamos ya preanunciando los procesadores cuánticos nosotros y una posible red de conciencias porque si eso se puede hacer con un individuo pues se podría hacer con muchos y se crea una red como internet hoy lo estamos haciendo de una manera pues no estamos directamente conectados con el computador pero ustedes que me están viendo en este momento somos todos parte de esta red humana que de alguna manera nos comunicamos por una red virtual así que pues estamos apenas a los inicios de redescubrir lo que ya otros hacían en el pasado nuestros ingenieros ya lo hacían entonces en mi hipótesis los pobladores de Uruk utilizando una tecnología avanzada incomprensible para los propios sumerios habrían logrado almacenar las conciencias o almas de sus ancestros en estos cristales cuánticos subterráneos que llaman el más allá o kur los sumerios incapaces de entender esta tecnología estaban muertos de miedo tenían miedo de ir de bajar al mundo subterráneo y lo llamaban el más allá o una tierra sombría claro porque estaba debajo entonces para ellos esas eran las moradas del inframundo donde había espíritus y era un lugar peligroso que les inspiraba terror mientras que el etemu sumerio tradicional es leído como un fantasma o sombra que vagaba tras la muerte en mi lectura el etemu pudo haber sido una manifestación cuántica de la conciencia humana almacenada en cristales estos almacenes no serían lugares míticos sino recintos tecnológicos subterráneos donde se mantiene preservada la esencia de las personas los guidim como información pueden mantenerse vivos a lo largo del tiempo no solo almacenados estáticamente se los llevaron con ellos es mi pregunta porque pues no se ha encontrado nunca uno de esos cristales hemos encontrado objetos muy curiosos tengo que ver que si hemos encontrado cristales antiguos elaborados tengo que ver eso nunca he hecho esa búsqueda porque esto lo pensé hace unos días es una cosa que he estado meditando y la quise compartir con ustedes pero ahí en la ciencia cuántica hay muchas posibilidades que son viables y que no podemos negar y si existe un mundo invisible un mundo inmaterial que se manifiesta y que a veces lo percibimos mediante fenómenos que no podemos explicar pues la ciencia cuántica es pienso que es el único medio que puede llegar a estudiarlo pero esperemos que eso nos sirva para nuevos gurús para nuevas religiones y nuevas creencias yo tengo mucho cuidado soy muy precavida con esto porque no quiero crear nuevas religiones ni nuevas creencias y eso se los he recalcado muchísimo hay personas que se enojan conmigo porque no hablo del mundo espiritual pero no lo hago precisamente porque no quiero ser autorreferencial y decirles cosas que no tengan sentido que no vengan de búsquedas serias e investigaciones y claro que tendremos que abordar ese tema porque yo misma en el canal a mis inicios del canal hablé de fenómenos que yo misma he presenciado y ya no les hablaría de los míos cuando los que viví sola sino de esos colectivos que presencié con mi esposo o con mi familia porque cuando hay otra persona que te confirma que lo que tú estás viendo oyendo sintiendo no te lo estás imaginando es muy válido mucho más válido desafortunadamente nunca estamos siempre con la cámara encendida pero eso es algo que va a cambiar porque con las gafas nuevas de Zuckerberg o todas las gafas que se van a crear ahora cada casa tecnológica las hará seguramente tendremos las cámaras siempre listas y si hay fenómenos pues estas cámaras deberían captarlos porque estos fenómenos siempre se manifiestan por medio de ondas electromagnéticas o del sonido o algo es energía no son cosas que no se puedan percibir porque si los sentidos lo perciben lo percibirá un registrador sea de manera visual o al menos auditiva o las dos yo de hecho les traje al canal una vez un vídeo que hizo mi hermano en la casa de mi madre que ahí pasan todos los días cosas y estaban haciendo ruido detrás de un espejo entonces todo eso lo vamos a analizar pero de una manera racional y no es ni para confirmar creencias ni para desmontarlas porque no me interesa a mí me interesa conocer y poder ofrecerles a ustedes la posibilidad de informarse aún más y por qué no de pronto puedan llegar a conclusiones o puedan continuar ustedes mismos sus búsquedas es lo único que les ofrezco porque mi story channel no es un oráculo mi story channel es un medio para comunicarnos y para colaborarnos en nuestras búsquedas y nuestros estudios de manera que bueno para concluir quería comentarles que alguien me escribió en un comentario que hablara un día sobre el Durush Daur bueno el Durush Daur ¿por qué no he hablado del Durush Daur? primero que todo no hay una referencia ni etimológica de ese término no hay una referencia académica de este término no aparece en los libros suméricos y es muy probable que se trata de algo contemporáneo es un es un término que seguramente inventó este señor autor de novelas llamado Ricardo Espín bueno que es un español él escribe libros y vende sus novelas escribió varios por ahí varias novelas de hecho el mismo libro inicia diciendo así cuenta la leyenda que existe un medallón creado por los dioses que otorga un poder inimaginable al que lo posee él mismo está diciendo cuenta la leyenda entonces pues es una leyenda basada en algo que pues se respalda porque él pone en su imagen del libro la portada pone una imagen de uno de los siete sabios entonces pues dense cuenta que de todas maneras no me parece que sea un tema pues que pueda valer la pena si hablaremos seguramente de de lo que llamamos el mundo espiritual que muchas de las creencias que las religiones están usando para tener atrapadas a las personas con sus miedos con con sus promesas de bendiciones o sus amenazas de maldiciones vienen de cosas que eran más concretas de cosas que no fueron comprendidas en el pasado y que con el tiempo se fueron convirtiendo en supersticiones yo lo que he ido encontrando es eso hasta ahora me he dado cuenta de eso porque cuando voy a ver el origen de los conceptos me doy cuenta que eran muy realistas muy de acuerdo a lo que ellos conocían veían y vivían y que en realidad ese pensamiento más metafísico y más como hacia un mundo invisible fue surgiendo con el tiempo quieren hacernos pensar que es muy muy antiguo que es más antiguo inclusive el mismo hombre que ese pensamiento de lo divino inició desde las cavernas en fin pero es que de qué hablamos cuando hablamos de lo divino porque lo que hoy llamamos divino ya sabemos de dónde venía así que se confrontan dos corrientes muy distintas y opuestas porque la que yo les traigo aquí al canal es una corriente que habla de los antiguos astronautas de civilizaciones que nos visitaban que no tiene nada que ver con cosas con creencias espirituales pero de ahí sí se pudo haber originado muchas creencias y de ahí pienso que nacieron las religiones precisamente de esas visitas de estos individuos porque cuando ellos se van quedan los sacerdotes que eran los transmisores los intermediarios y ellos sí fundan las religiones como un poder y ahí sigue la dominación y sigue la manipulación que estén todavía los extraterrestres detrás de esto eso no se los puedo asegurar hay personas que están muy seguras de que detrás de estos gobiernos poderes están ellos puede ser que sí es que está la posibilidad pero yo no les puedo confirmar eso pero tampoco significa que no lo piense así solo que no les quiero yo a ustedes como como se diría imponer esa esa creencia porque es una creencia yo no no estoy segura yo no tengo la confirmación de esto hay sospechas y si yo les traigo y si yo les traigo el canal información que conduzcan a que se pueda llegar a confirmar esas sospechas tengamos siempre allí hasta que no se confirme totalmente tengámoslo como una posibilidad por eso por eso no les estoy siempre diciendo si es posible que estén allí todavía porque Freisedo lo decía directamente ellos están allí manipulando los títeres y esto pero Freisedo tenía las pruebas de eso no sé qué pruebas tenía Freisedo yo no las tengo de lo que he visto veo indicios veo que está la posibilidad pero todavía no me atrevo a asegurar una cosa de la cual yo no tenga prueba he visto de todas maneras que los humanos que nos gobiernan de eso si no hay duda son personas con psicopatías fuertísimas y hace mucho mal a la humanidad también estoy segura ahora que detrás de esos gobernantes están los verdaderos poderes porque esos no se dejan ver y por eso tienen tanto poder no se van a dejar ver no van a salir publicados en los periódicos y no sabemos bien quiénes son ni siquiera los mismos investigadores han podido tener la certeza porque un tiempo se habló del Club Bilderberg me acuerdo cuando se hablaba muchísimo de los mazones de esto lo otro los Illuminati pero al final esas personas no salen por ahí a reuniones ellos tienen las personas que los representan a ellos no les interesa la fama al contrario están siempre anónimos de todas maneras amigos pues gracias a quienes se hayan quedado hasta aquí yo sé que es largo pero me gusta extenderme un poco en disertaciones en comentarios que me parece que son importantes muchísimas gracias amigos yo les mando un gran abrazo y hasta muy pronto un gran abrazo ¡Gracias!